¿Quién? ¿Quién hay tú? Miguel viene. Miguel, Miguel. 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 King angala, señorita Japanese. Callardia Cafeteria Lerma. Vamos, ahí vuelve tu poco y la ocasión. Me da otro beso Loli y el aplauso de los afortunados para este fenomenal chaval de Sesma que hay que ver en poco tiempo lo que ha aprendido la Picardía en estos dos kilómetros, como ha saltado y ha dejado a los compañeros de escapada con un palmo de narices. Bien, ahí está saludando. Vamos a llamar a Jorge Rodríguez, compañero, que le va a entregar también el trofeo. Ahí está, Jorge Rodríguez. Otro compañero que bien le ha hecho la escapada. Loli le pega al ramo de flores, por no ser menos. También le va a entregar otro claver. Mientras está haciendo el maestro de ceremonias el presidente del club ciclista Estella, que, dicha para él, hoy han ganado aquí en Estella precisamente dos chavales del transporte Estella y además un gran éxito de organización. Ahí están saludándole José Antonio y el aplauso de los asignados en esta preciosa carrera que además de estos dos chavales que tenemos aquí, Miguel Morrán y Jorge Rodríguez, ha tenido a 127 participantes. Preciosa la carrera, una vez más. Hay que felicitar al club ciclista Estella y a toda la afición de Estella que viene aquí, como siempre, en esta mañana magnífica, a colaborar con el ciclismo. Gracias a todos. Enhorabuena a Miguel Morrán, una más. Y de las que faltan todavía le hacemos extensible a todo el grupo de corredores. Enhorabuena. Gracias.